bueno ya tenemos entonces la nave tenemos ya el brown el robot falta obviamente de sacarle las mejoras y lo que pueden hacer por ejemplo el taladro el láser quiero pasar la base o sea estoy re limitado no puedo construir nada poco construir es para arriba podría ser así una para arriba pero realmente no es lo que no es lo que me gustaría hacer cierto voy a intentar buscar una mejor parte donde es por donde están las naves y empezar a hacer un pequeño traslado por ejemplo lo más ideal a ver yo miro si tengo por aquí la de hábitat tengo bueno la de hábitat la tengo por aquí vaya una batería ok a ver entonces lo siguiente el coso de hábitat se me perdió ya vamos a comernos esto de una vez si saber todo esto pide titanio a esto que es a la escáner bueno esto ya la hice vídeo esmaltado ok lingotes de plast y acero este me parece muy muy interesante cimiento de hábitat reforzado que lo primero que deberíamos de hacer es ese cimiento necesitamos plomo es vergacio bueno yo creo que ya podemos conseguir bastantico plomo lo que no sé por qué se me ha dado tanta lídida buscar plomo es e módulo de almacenamiento del traje brown ok eso me gustaría tenerlo ok vamos a hacernos esto vamos a sacar litio para mejorar el brown no sé si ir con el brown o con el normal voy a mirar a ver cuántos que pedía creo que dos y una de litio ah eran tres 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 me pasó ok te vamos por el brown aquí lo tenemos acceder a mejoras creo que eso se pone aquí perfecto verdad yo no sé si eso tiene para almacenamiento a ver acceso a mejoras tras show esto son las cargas de energía no recuerdo no creo que no no creo que no eso no tiene aún madre eso cuánto tiene de profundidad este tiene trescientos este tiene cuatrocientos más agradable me gusta a ver yo miro el almacenamiento de este si el almacenamiento creo que lo tiene este es mejoras el almacenamiento a esta atrás ok mira aquí tenemos entre el almacenamiento perfecto entonces para yo llevarme esto a ver guardemos esto primero aquí y donde está el hábitat aquí está el hábitat a ver entonces para empezar la sala multiusos 6 de titanio 6 de titanio 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 la puerta que es lo que necesito no encuentro la la puerta me olvidó es la puerta aquí titanio y goma de silicona a no persona la que necesito esta es la otra verga se me perdió a ver aquí escotilla cuarzo y titanio listo vamos a hacer lo siguiente voy a llevarme un poco poco si no mucho ok ya me mandó unas nuevas coordenadas perfecto ok Bueno, entonces de ir a ya... Creo que yo ya fui a ya... Vale... 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 Bueno... Llegamos a la nave... Esta es la K7 si no estoy mal... Vale... 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 Un lugar plano... Pues... No necesariamente tan plano... Pero si por lo menos... Que se pueda... Construir de forma... Adecuada... Por ejemplo esto por aquí... Este lado de aquí... Me mola bastante... Se ve muy bacano por aquí... Hay una superficie... Bastante plana... Diría yo... Vale... No necesitan... Mientras... No necesitan... Vale... Va a dar un poco aquí la vuelta... Va a dar un poco la vuelta... No necesito... Sen Rosen... No necesito... Si hay thubilloes... Estoy movido... No necesito... No necesito... No necesito... No necesito... Ok, a ver. Creo que aquí me gusta. No, no, no. No sé, es que no me he decidido por el terreno. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esta zona está bastante plana y no está tan lejos de la superficie ¡Gracias! 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 No encuentro un lugar para vivir pero a ver si puedo hacer uno a ver si puedo hacer uno ¡Gracias! 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 A ver... esto lo puedo quitar ¡Gracias! 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 un poco más alto si estas duran no estaría mal no ¿qué es esto? genial genial esto si me gusta ahora si estás haciendo lo que yo quiero ahora si estás trabajando como yo quiero a ver tringuistinguis guardemos esto aquí voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Estos cimientos para qué mierda... entonces si no, sirven para... para reemplazar eso, entonces ¿cómo funcionaría? No sé si no, controlamos el cimiento del cimiento del cimiento del c iemand Empecemos. 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 ¿Por qué no puedo? quiero construirlo aquí que no me deja ver que no me dejas por qué no puedo construirla qué sucede qué pasa no pensé que iba a pelear tanto con la construcción de verdad o sea decir por lo menos establecer este lugar pero vamos a poner cimiento a este lado a ver qué pedo verga en serio me va a tocar ver tutoriales de construcción yo no recuerdo que su grata yo creo que es el terreno que me está afectando no sé no hay debería de quedarme bien pero dice que no eso por su madre no la pone ahí no dice no y aquí sé que sí porque hay mierda así no lo sé pero entonces si pongo otra sala multiosos aquí qué a ver pp 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 p pp 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 para para papá guardar esa marica aquí el otra vez de nuevo se fue si pongo una una multiusos aquí arriba no, estos no son multiusos, estos multiusos y quiero hacer una conexión entre ustedes dos pero conectate pues quiero que quede desconectada no, 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 no no, no no, 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 no 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 energía creo que la energía la bajan el piso de arriba para arriba eso es que vamos a dejar el reactor a ver que quede mirando hacia las escaleras hacia las escaleras Margarida leopoldo tí leopoldo no Welcome aboard, Captain. Every end is at a beat of my own. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Oh, ya voy, ya voy. Welcome aboard, Captain. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.